Iniciamos septiembre, mes consagrado a la Biblia, un tiempo propicio para conocer las Sagradas Escrituras. Es así que el presbítero Tony Salinas nos recuerda que no debemos hacer oídos sordos a la Palabra de Dios. Con el mes de la Palabra de Dios pedimos al Señor que no tengamos sordera a su Palabra, que podamos verdaderamente escucharla, llevarla al corazón, para que después podamos anunciarla con nuestra Palabra, con nuestra voz. Para degustar esta Palabra inspirada por Dios, la biblista Vanessa Osorio considera que es de vital importancia ahondar en la vida de Jesús a través de los Evangelios, pidiendo siempre la iluminación del Espíritu Santo. Sin duda alguna, profundizar en la vida de Jesús a través de los Evangelios. Podríamos elegir uno de los cuatro y leerlo durante el mes. Y es vital pedirle al Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento, que haga arder nuestro corazón por la Palabra de Dios. Cecilio Viedo, integrante de Animación Bíblica de la Pastoral de la Arquidiócesis de Tegucigalpa, indica que todo católico debe tener como hábito escruiñar los textos sagrados. Hagamos un hábito de lectura individual, personal, en la familia y comunitaria. De esa forma vamos adentrándonos cada día a ese precioso mundo de lo que es la Palabra de Dios. Durante este tiempo se deben procurar diversas prácticas para fomentar la lectura y la oración con la Biblia. Desde su Yapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus, les informó Edi Romero.